Comida japonesa. La comida japonesa se caracteriza por tener una amplia variedad de mariscos crudos acompañados de arroces al vapor. Por algo ellos sí están delgados. Además de ser en su mayoría sana, es estúpidamente deliciosa ya que se enfoca en la alta calidad y presentación de sus ingredientes. La importancia de un buen restaurante japonés es la frescura de los mariscos, aunque también deben saber servir un buen ramen y saber colocar el curry, soya, vinagre y otros condimentos tradicionales de Japón en las aves y carnes para tener un sabroso menú extenso. Acompáñala de té o si eres un borracho de un buen sake. La comida japonesa es ideal por ser ligera y permitirte hacer otras actividades después, como ir a un concierto y tomar fotografías de una banda de post-punk. Así es, gordos. En el episodio de hoy, Richie Angia con la mismísima Tony François y la acompaña a tomar fotos. Obviamente después de tragar como el cerdo que es. Bienvenidos a esta emisión de Ñame a Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre la comida japonesa. Ya sé que ya hicimos un episodio sobre sushi, pero este es precisamente sobre comida japonesa. Para ello necesitamos una persona que es experta en comida japonesa y tenemos a la persona adecuada porque ha ido bastantes veces a Japón y lo ha documentado bastante bien. Ella la vamos a presentar como fotógrafa, fotógrafa, fotógrafa y rockstar de la fotografía. Ella es la mismísima Tony François. Aquí entras, aquí entras, Tony. Pásale. ¿Cómo estás? Ya te había saludado. Sería raro que nos saludamos porque ya nos habíamos saludado antes. Tu rockstarismo se muestra completamente porque, bueno, es bien sabido que eres la fotógrafa de los conciertos y hoy te toca trabajar y te vamos a poder acompañar. Sí. A ver, a Public Emotion Metated, el grupo de Johnny Rotten. Johnny Lydon ahora. De los Sex Pistols. De los Sex Pistols. Bien, mientras vamos a Goku, que esta es una sucursal que acaban de abrir porque el otro ya se puso lleno. Es como un casa de toño de comida japonesa que se está como volviendo rockstar y está viendo poco a poco. Ok, vamos a descubrir Goku. Te voy a servir el té, Tony. ¿Habas algo de japonés? Pues algunas cosas. Así, este té se llama Ocha. ¿Qué es? ¿Cuántos conciertos aproximadamente has fotografiado? No tengo idea. Por ejemplo, esta semana voy a ir a como a cinco. Cinco en una semana. Ajá. ¿Pero si pudieras tirar un número arriba de 500 conciertos? Sí, mucho más. Ya, hay que pedir de una vez. Joven, te puedo pedir Tony. Este es Tocayo, él también es Tony. Ven, Tony, ¿qué nos...? Bueno, ambos Tonys. Recomendaciones de cartas. Tú en tus viajes a Japón. A mí me tiene como ciertos pescados frescos. Ah, omakase es la elección del chef. Sí, como la sugerencia. Ah. ¿Y eso lo puedes pedir en restantes japoneses? Sí, en castos hay omakase. En el sushi roll y así, no. No. Supongo que no. Venga el omakase y quiero ver la carta, lo más por gordo. A ver, pídate unas acá. Unas acá. El tonkatsu es como cerdo empatizado. Los conos. Los conos, ¿qué más? Pues unas giosas, pueden ser. Sí, unas giosas. Va, dos conos de hamachi, el cerdito que se hace empatizado. Un tonkatsu y ya. Y aparte, lo saca el... Se me sigue olvidando. Oma, ¿qué hace? ¡Gracias! ¡Gracias! Yoshi. Lo que me impresiona de los mil quinientos conciertos o más a los que ha sido a tomar fotos es la variedad. Un día puedes estar en Akate Punk tomando fotos de un concierto punk. No, bueno, ese día tomé primero de Fórmula 1 y de ahí me fui a un concierto de punk así en Akatepec. ¿Por qué tienes esa amplia gama de conciertos? Porque un día estás tomándole fotos a Hash o a Christian Castro y otro día estabas con vómito nuclear en un toquín donde se están golpeando los punks. Pues porque a mí me gusta el punk y yo como que empecé, digamos, en esa escena. Bueno, en ese entonces, pues yo tenía una cámara así súper primitiva de las primeras digitales que había. De las primeras que sacaron digitales. Que tenía, que usaba disquetes, así que, o sea, muchos que no sabían iban a saber que son disquetes, ¿no? Entonces, pues yo la llevaba como de hobby, así de a ver qué sale. Yo estudié ingeniería en computación. Yo quería hacer algo relacionado con música. Entonces, hacía páginas para grupos de surf y de punk. Hice, por ejemplo, la de los Takapulco hace 80 mil años y pues yo misma tomaba fotos para las galerías. Entonces, así empecé. Entonces, pues nunca he querido dejar como esas fotos porque es la música que me gusta y aparte se presta como para tomar fotos muy interesantes. ¿Te gusta entrarle al rollito? Sí. Está bueno, ¿no? El camache. Fue de un día de otro que te dijeron, ey, ¿cómo van las fotos de los Takapulco? Vente a fotografiar a Mijares. Te voy a contar cómo entré al mundo, al oscuro, al mundo del pop. ¿Al oscuro? Es cierto ese humor, ¿verdad? Que es más oscuro el mundo del pop que el mundo del rock. Pues sí, parece ser que sí. A ti nos tocó. Había un lugar que se llamaba Lulú en el centro y ahí había muchos conciertos. Bueno, el chiste es que conocí a gente ahí y empecé a hacer páginas para ellos. Total, un día Yamil Resk vio una página de algún grupo y me dijo, oye, voy a hacer un proyecto con Juan Carlos, que era el que era vocalista de Moenia antes. Vino este productor que se llama Phil Vinal a grabarlo, el que luego ya hizo los discos de Zoé y así. Entonces, les tomé fotos y ahí mientras grababan el disco y luego hice la página y todo. Y digamos que ahí empezó a entrar al pop y luego Alex Intec vio la página y le gustó. Entonces, dijo, ah, ¿por qué no me haces una página? Y entonces, pues ya le hice la página durante varios años y también empecé a tomar fotos de eso y así poco a poco, pues no sé, se fue corriendo a voz, no sé, y llegué a otras empresas. O sea, simplemente se hizo publicidad como de boca en boca, pero lo que hacías por la calidad de tu trabajo fue haciendo olas. Pues sí, y supongo que en ese tiempo no había tantas personas que hicieran eso, ¿no? O sea, que tomaran fotos y que hicieran la página. Y en 2006 dije, no, bueno, ya voy a hacer una página para pues tener todo todo más ordenado y que la gente las pueda ver. Entonces ya empecé con mi blog que se llama tono.tv. En tono.tv tienes fotos de chingos de conciertos. Sí, sí, pues es como archivo ya, pero ahí sí son de, pues más de rock y de funk. O sea, si buscas las de Alex Intec, pues no las vas a encontrar. Esas son unas diosas tuneadas, ¿no? Sí. Ok. Con un frito, las flores comestibles. Empezó como un hobby que, o sea, te dieron una cámara a tu mamá. Sí, o sea, tenía una cámara yo y tomaba fotos de mis perras entonces, de mis amigos. Pero, o sea, toda la vida había estado tomando fotos. Pues sí, empecé como a los 12 años con Polaroids, con fotos instantáneas. Pero eso te iba a... Me ayudó como a ir aprendiendo e interesándome en la fotografía, digamos. Y ya yo también, mientras más dinero hacía con las páginas de internet, pude invertir en equipo. O sea, iba mejorando mi equipo. ¿Y cuántas clases tomaste? Ni una. Ni una. No. Cero. Igual que lo de aprender a programar, pues yo solita. Digo, según yo, así es como mejor aprendes. Y metiéndote al concierto en un lugar así horrible, súper oscuro. Y pues a prueba y error. Vámonos con anécdotas, los peores, los mejores. ¿Quién es el idiota este que avienta el micrófono? Que una vez te... que llevan como dos veces que te avienta un micrófono. Sí, este, Cedric Wixler de The Mars Volta y The Driving y así. Y que es como, hey, esta es mi onda. De repente aviento el micrófono. Sí. Pues sí, le gusta como aventarse así a la barricada. Y le vale que haya fotógrafos o gente o... En el Pepsi Center se le ocurrió bajarse como a la barricada para aventarse a la gente después. Y habíamos, no sé, 40 fotógrafos. Entonces se baja y justo quedo yo como en su camino, ¿sí? Entonces lo veo venir así. Y pues me quedé como idiota, ¿sí? Digo, ¿qué hago? Pues no me puedo mover. Entonces me agarra del cuello así. ¿Te agarra de qué? Así, así me agarra. Y me aventó contra la barricada. Y me tiró al piso, o sea, me fui para atrás porque yo traía la cámara. Pues ya, o sea, me quedé ahí como tortuguita así volteada en el piso. Y ya me ayudaron a pararme. Después de hacer eso, se aventó a la gente. Entonces en lo que me pararon regresó. Yo te lo pongo. No, se baja, se me pone enfrente y yo así pues estaba como muy asustada. Tienes tres canciones nada más, ¿no? A veces, o sea, tres para abajo. A veces. El otro me contaron que Chayanne un día dio 30 segundos. 30 segundos de canción. No es nada. Sí, no, no. De repente toca estar con el grupo. ¿Cómo es? O sea, el grupo te pide, te sugiere la disquera. Pues sí hay, o sea, depende. Por ejemplo, con moderato trabajo hace muchísimos años porque pues igual los conozco. O sea, son mis amigos. Entonces, pues ahora que toco fobia, tomé fotos de fobia. Cuando toca moderato me gusta tomar mis fotos. ¿Pero cómo es? ¿O de repente bandas internacionales te piden? Sí. ¿Quién te ha pedido? Rolling Stones. ¿Los Rolling Stones te pidieron a ti? ¿Así que queremos a Toni y François fotografiándonos? Pues supongo que pidieron como, o sea, llega un promotor y dice, denme tres sugerencias de fotógrafos y ya, pues eligen. Y me eligieron. Sí. Entonces ya fui a Dial Foro Sol, tomé los dos días. Y bueno, llegué ahí a Backstage y me dijeron, no, pues no puedes hablarlos, no puedes verlos. Y yo, ay, sí, ya sé. O sea, no voy de groupie. Y sí, los vi ahí pasar, no sé qué. Y ya, pues tomé fotos de los dos shows. Y usaron esas fotos para hacer el programa de la gira europea de este año y del año pasado. ¡Pum! Un video mexicano. Usaron de varios fotógrafos, porque a cada ciudad que van contratan un fotógrafo que está padre. Pero te toca de repente este tema de estar jangueando con ellos ahí atrás. O sea, digo, sí. No necesariamente internacionales, pero te toca de repente janguear con un grupo durante todo el día o estar en el Backstage. Sí, o sea, te digo, con fobia, con morato, con SOE, o sea, con los grupos que trabajo con muchos y así internacionales. ¿Cómo es? ¿Qué sucede adentro? ¿Y cuál es tu parte ahí? Pues no es nada que la mora son, no sé. Pues la mayoría de veces son unos cuartitos así, los camerinos. Pues tú sabes cómo son los camerinos. Ponen sushi del super ama. O sea, nada, nada padre. ¿Qué tal es janguear con un grupo? Te digo, a mí como que no me gusta, porque aparte yo no tomo, entonces pues de repente ya están todos borrachos y pues yo nada estoy ahí viendo. Pero si ellos, no sé, les caigo bien y ahí ven y platicamos, pues ya, ¿no? Digamos que me dejo. Pero si no tengo que hacerlo, no lo hago. ¿Qué te ha dejado ser tanto tiempo parte de la historia de la música en México? O sea, has estado demasiado... ¿Qué tal yo aquí queriendo profundizar y tú? ¡Un carajo! Así, ya me quiero retirar. ¿Ya estás buscando el retiro? Pues sí. La experiencia de festival, ¿cómo es? Es horrible. ¿Tú no disfrutas de un festival nada? ¿Un Coachella? No. Pues es que es muy cansado. Coachella todavía, yo creo que sí, un poco más, porque ves que no están tan lejos los escenarios. Un Vive Latino... Pero Vive Latino es enorme. Entonces, si quieres ir a todos los escenarios, es mucho. Y hubo un año que duró, iba a durar cuatro días. Es que yo cargo, traigo muchos lentes, son como 15 kilos. Pues el lente que traigo acá, pesa como cuatro. Pues me abrió así, o sea, me salía sangre del hombro. Entonces, yo ya me puse a llorar, así de, ya no puedo. Pero pues ni modo, tenía que seguir, ¿no? Y luego, pues llegas a tu casa y tienes que mandar las fotos. O sea, es como no dormir y trabajar mucho durante tres días. Entonces, sí, te agota un poco. ¿Te has convertido como en el top of mind? Pues no, digo, hay muchos fotógrafos, pero digamos que sí trabajo con varios grupos. Lista de grupos, venga, échate todo así. Ay, pues no, son miles. Pero bueno, te digo, con los que trabajo mucho, este Molotov Hash, este Moderato Kinky. De gringos, es que has fotografiado a todos, ¿verdad? O sea, has fotografiado a todos. Ah, gracias. Gracias. Esto se come en ligeras porciones. Tiene un sabor muy explosivo. Se recomienda remocarte, lo secarte con un poco de garaje y en la salsa. Ok. Es muy fuerte. Konichiwa. No, arigato. Konichiwa es buenas tardes, ¿verdad? Pues sí, como hola. ¿Qué te hace cargar una cámara y salir con ella a festivales y que te sangre el hombro y seguir? Digo, ya no te quedas con los lentes, pero seguir cargándolo y seguirlo haciendo y... Pues supongo que es como la adrenalina, así de tener diez minutos para hacerlo. O sea, no sé. Pues tendrías que hacerlo para que lo entendieras, pero sí es algo así, como algo de adrenalina. ¿Qué tal mi pulso, eh? No podría ser un buen asistente. Tengo un terrible pulso. Yo también. Este es un brownie con helado de lichis y cortesía de la casa. ¡Yeah! Gracias. Después de esto, si gustan, continuemos con los postres, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, venga. Ahorita vemos. Postre cortesía de la casa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tony. Me fascina el lichis. ¡Masher! Mmm. ¿Puedo entre el puro helado y ser delicioso también? Ajá. Ah, sí, es que la vida como es, ¿no? Cuando de repente uno se cuestiona las cosas y dices, oye... ¡Vámonos a ver a Pil! ¿Esta es la guerrera o es la del concierto de hoy? No, es la más pro, o sea, la que más uso. ¿Tienes sensibilidades con las cámaras o es como es equipo a la mierda? No, pues es equipo, o sea, a ver, está toda golpeada, o sea... ¡Vamos! ¿Y aquí qué procede? ¿Solo espera? ¿Solo espera? ¿Solo espera? ¿No hay rockstarismo aquí? No. ¿Quién está listo para tomar unas fotos? Bienvenidos a mi área de trabajo. ¿Qué ch**a lo que haces? ¿Qué ch**a lo que haces? Esto, nada más 10 minutos y adiós... Es todo... Requiere demasiada destreza, demasiada velocidad... Concentración. Soy muy fan de los sexpistols sobre todo, no tanto de ti... ¿Ya vas a entrar? Gracias. Yo voy a mi casa a subir las fotos. Voy corriendo a ver a ti. Este programa es muy especial porque Pixitas es de Japón. ¿Ah, sí? Eso no lo vas a querer dejar. Ay, por favor, déjalo. Este programa está honrando a la nación de nuestro realizador, Pixitas, que es de Japón. Él es japonés. Ya moví tu tiro, durísimo.